Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto que nos estén viendo aquí en Conexión Rock Radio y les saluda Johnny González, un gusto nuevamente que nos estén acompañando y por supuesto deseándoles lo mejor para todos ustedes ahí en sus casas, por favor cuídense y manténganse saludables. Y por supuesto aquí estamos en otra interesante charla que estamos sosteniendo acá a través de la web y en esta oportunidad nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina y tenemos aquí como invitado a uno de estos músicos que a través de los años ha trascendido con su banda y que actualmente nos presenta una nueva etapa en su carrera y nos referimos al señor Beto Vázquez de la banda Beto Vázquez Infinity y que vamos a estar aquí hablando de su actualidad, de su historia y todo lo concerniente con su nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre Metal Asylum. Beto, muy buenos días, saludos desde Honduras, un gusto tenerte nuevamente por acá, primera vez que estamos realizando esta plática a través de video, anteriormente la hacíamos a través de formato audio, pero ya pues estamos ya interactuando a través de manera virtual por medio de cámara. ¿Cómo están las cosas allá en Argentina actualmente contigo y con el resto de la banda? ¿Qué tal? Buenos días Johnny, un gusto hablar contigo y obviamente para todos los escuchas en Honduras, por supuesto. Bueno, en todos planos, como muchos países con problemas, pero tratando de salir siempre adelante. La parte económica como siempre es desastrosa porque en Sudamérica es dificilísimo, las variaciones que hay económicas son un desastre y con el tema de la plaga esta con Omicron y demás, peleándola y por suerte con bastante cantidad de vacunas como para la población. Así que la cosa no está fácil, pero en líneas generales tratando de salir como en toda parte del mundo. Así es. Actualmente en Buenos Aires, Beto, ya al inicio de esta amena plática contigo, ¿cómo están las cosas allá en Buenos Aires? ¿Continúan las restricciones? ¿Continúan los conciertos o todo está parado hasta que en cierto punto el panorama esté un poco más claro para los músicos allá en tu país? Bueno, hasta el año pasado había protocolos y muchas restricciones. La primera parte de la pandemia en Argentina fue un desastre. Directamente nos encerraron ocho o siete meses, o sea, lo cual perdimos dinero todos, la parte económica se quebró. Estamos saliendo de todo eso y actualmente hoy ya las restricciones están mucho más abiertas y está habiendo conciertos. De hecho, en diciembre, fue el 4 de diciembre, fue el único concierto que pudimos realizar con la banda post la salida de Mental Asylum, con la formación actual de Mental Asylum y demás. Fue un exitazo realmente. Tocamos solos, sin bandas open band ni ningún soporte, y nos fue muy bien. Y ya las restricciones para el último diciembre estaban un poco menos exigentes. Si bien ahora se habla de algún, tal vez, pase sanitario, como que el que entre tiene que tener mínimamente dos dosis de vacuna y demás, jamás lo aplicaron todavía. Acá es obligación al uso de tapabocas, en lugares públicos, en comercios, en vehículos de pasajeros, de corte y larga distancia. Pero las restricciones en los conciertos, no hay una cantidad, límite, que digan, bueno, hasta tantas personas se puede realizar un concierto o no. Todavía están estudiando y viendo ahora, pero a partir de que la vacunación se hizo masiva en Argentina, empezaron a liberar esa parte. Entonces, hay que seguir cuidándose. La respuesta es claro que sí. Pero con los protocolos internos de cada uno de los cuidados, de tener alcohol en gel, en mano, tapabocas, lo clásico que todos sabemos que no debemos todavía abandonar y la vacunación, tal vez es tomarme un poco. Así que las restricciones están bastante abiertas. Nosotros ahora vamos a tocar recién en marzo y las entradas anticipadas siguen vendiéndose, lo cual eso te dice algo como que está bueno, que se está reactivando. Aún no es el 100% masivo, pero se puede tocar y con cuidados nos permiten volver a la actividad del vivo. Muy interesante esto y me alegra mucho de que ustedes, pues, aún se mantengan en pie a pesar de todas estas dificultades que la industria musical en todo el mundo, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo nos ha afectado. Pero a pesar de todo lo malo, nosotros nos estamos levantando y yo sé que la gente estará más que contenta de que ustedes estén de vuelta ya en los escenarios con nueva música y por supuesto que estén disfrutando de todo lo que Beto Vázquez Infinity va a ofrecer en este año 2022. Pero bueno, dejemos todo lo malo a un lado y hablemos de lo bueno. Pues, como lo comentaste, Mental Asylum salió el pasado 27 de noviembre a través de tu sello Beto Vázquez Music, que por cierto, pues, felicitarte a ti y al resto de la banda por este tremendo lanzamiento. Otro paso muy interesante y consagrado dentro de esta discografía que ya estás empezando a atravesar ya en el umbral de los 20 años. Quisiera saber cómo se han sentido los fans y los críticos hacia este nuevo lanzamiento que la banda está presentando actualmente. Bueno, realmente yo siempre digo que debo ser un agradecido con la gente que apoya a la banda porque este disco dio otra vuelta de tuerca sobre su anterior disco en Humanity, lanzado en 2018. Ya había cambiado un poco la metodología de la banda y de los temas de ampliar más todavía la parte colocando ya cosas guturales mezcladas con sinfónicas y demás. Y mental Asylum es la evolución lógica de lo que es Humanity, con una formación mucho más sólida y estable. Ya hay músicos de la formación de Humanity que han quedado hace cinco años que están en la banda. En el caso de Diana Benítez en teclados, voces y también ocupa el rol de vos grows y guturales. O el caso de Leo Lucas Elwiz, que es el guitarrista que ya vino de la era de Humanity y ha quedado. Y en este disco ambos músicos que han quedado seleccionados como para formar una banda estable han colaborado inclusive con la composición conmigo de una manera espectacular y muy fluida. Y le dimos la bienvenida a los nuevos miembros en este disco que es Melanie Hess, que es una cantante experimentada con mucha trayectoria y un registro muy amplio que puede hacer muchas voces con Diana más todavía sumadas. Y Guise Carpintero que es un baterista que viene tocando hace muchos años y ha tocado con bandas de acá, legendarias, que es un músico experimentado y que se ha puesto la camiseta de la banda. Entonces, los cinco músicos conformamos algo que dimos el 4 de diciembre por primera vez por la salida del disco y realmente la gente levantó el pulgar. Estamos más que contentos. De hecho, ha progresado tanto con este lanzamiento de la banda que ha salido en vinilo, no sé si te enteraste también que bajo el sello BBM Music, que es mi sello coproducido con RGS, que es un sello de Argentina, hizo la coproducción de la primera vez en vinilo Beto Vax Infindis en una edición Gateful, o sea que se abre en dos partes para la gente que no sabe lo que significa. Carpeta doble para la gente que quiera saber qué es un Gateful doble, es carpeta doble, es carpeta sencilla. Ahí puedes ver las letras, fotos y todo lo demás que implica el arte como si fuera un mini libreto, bueno, en tamaño gigante, para que puedan apreciar algunos detalles. Claro, y lo hicimos en una calidad muy buena, digamos, gráfica prácticamente. Es, vos ves, el arte gráfico y es plastificado, es una cosa increíble como quedado. Y el vinilo cuenta con 180 gramos. Es una muy buena producción y eso también dio un paso para adelante. Y actualmente, bueno, hicieron, hay una empresa que hizo camisetas de la banda y hasta zapatillas, está en la web nuestra que no lo podíamos creer. O sea, Mental Asylum crea otra dimensión y otro desafío y otro compromiso. Y los músicos, los cinco músicos, sabemos que debemos enfrentar esto con mucha disciplina y apuntalados siempre por Dolan Alger, que es nuestra prensa manager de Infusión, que es nuestro sexto integrante, obviamente. Estamos muy comprometidos para el 12 de marzo próximo hacer la presentación oficial e inclusive con músicos invitados que han participado en el disco. Entonces, estamos más que contentos porque el resultante es que muchos dirán, ¿este tipo en la era digital saca un vinilo? La respuesta es sí. Y funciona y funcionó. Entonces, creo que es un paso adelante, un crecimiento musical de la banda inclusive y abre más fronteras con temas de dinámicas inesperadas. Siempre dentro de la línea del metal. Y una cosa no menor, este disco es el primer disco, que es el séptimo de estudio, que no tiene, no tiene baladas, ni canciones lentas, ni nada por el estilo. Es un disco que empuja para adelante, con otras perspectivas. ¿Sí? Entonces la banda da otro paso y retuerce un poco más en algunos temas para lo próximo que va a continuar. Así es. Mira, curiosamente que mencionas este punto, Beto, yo sé que este es el primer lanzamiento que se da en este formato. Como tú lo comentaste, sale a través de RGS Music, que fue el sello que hace unos años atrás hizo la reedición especial de la discografía de Nepal, que fue tu antigua banda. Quisiera preguntarte, ¿esta decisión de lanzar Mental Asylum en este formato fue una decisión tuya o fue una petición de los fans? Porque yo creo que hacer este apartado especial para los amantes de este formato se ha convertido como en un regalito que ustedes se lo tenían muy bien guardado. Bueno, yo te cuento, yo soy de toda la vida, en mi casa tengo la vasta discografía del vinilo. A mí me ha gustado siempre el vinilo. Cuando salieron los dos discos de Nepal, Raza de traidores e Ideología, que son de colección hasta el turno del partido, en este formato y con este sello, me dejaron como producir a mí la parte, digamos, artística y la producción con el sello. Quedé muy conforme con el sello. Ahora bien, imaginate qué interesante que sería para nosotros poder poner la aguja a la cua en nuestro vinilo propio, ¿no es cierto? Ya actualizado con lo que hoy es Beto Vázquez Infinity y una carrera ya de siete discos de estudio, más DVDs, más triples, dobles, tú sabes. Entonces, era como una asignatura pendiente también en la carrera musical. Por supuesto, se habló con el sello y el sello se interesó. Entonces, antes de firmar un contrato para un lanzamiento de vinilo, lo que hice fue una suerte de marketing de fans preguntando, ¿qué pasaría si editamos un vinilo en formato Get Full de 180? ¿Te interesaría? Y es como que fue unánime la decisión de los fans de decir, sí, ah, ok, entonces con esa perspectiva dijimos, sí, esto va a funcionar. Y sí, funciona, esto hoy se consigue. Mañana va a ser algo de colección, porque es una edición limitada en vinilo, ¿se entiende? No es numerada, pero es limitada. Porque sale mucho dinero coproducir un vinilo y armar un vinilo en esas condiciones y en esta calidad que se hizo. Las críticas, que también me nombraste, hasta hoy no tengo ninguna negativa, pero ninguna, hasta ahora, que uno sabe aceptar el gusto del otro, que dé claro eso. Pero la verdad que era de Argentina y de fuera de Argentina, solamente recogimos elogios sobre el material nuevo, la formación y los formatos. Entonces, ¿qué puedo decir? Estoy agradecido a la gente, agradecido al público, al escuchar, en Spotify también se ha alimentado un montón, el nuevo disco, que me ayuda a llegar, pero me encantaría realmente que todos tengan un vinilo, porque si lo ven en la mano van a entender de qué estoy hablando. Y el CD salió en edición limitada Digipack con un folleto o un booklet de 24 páginas, nada menos tampoco, obviamente, ¿no? Así es, muy interesante lo que tú comentas. Y, por supuesto, me acuerdo que me enseñaste el vinilo a través de videos, a través de fotografías que me mandaste en tu número privado de WhatsApp, y es una de las razones por la cual el álbum, pues, es muy corto, pero muy efectivo, 38 minutos. Razón por la cual, como tú dijiste, lanzaste el vinilo, y no podías abusar de la calidad y del minutaje del vinilo, porque, como tú sabes, pues, en base a la duración del vinilo, así te va a presentar la fidelidad del sonido a través de la aguja, y eso es un detalle muy interesante que la gente debe de apreciar. Es correcto. Y, por cierto, yo creo que este es el primer disco más corto en la historia de Beto Vázquez Infinity, como en discografía, ¿verdad? Creo que sí, porque el primero tampoco es muy largo, pero creo que ronda los 43 minutos y demás, pero es muy correcto tu apreciación. Un vinilo puede entrar un tema más, pero cuanto más apretase el surco, menos calidad y menos volumen va a tener. Eso la gente no lo sabe, pero que vos sí, veo que estás instruido en eso. Entonces, prefería hacer algo corto y efectivo que abusarme de largo en temas. Era el primer vinilo y necesitaba, dentro de mis posibilidades, tratar de llegar de una manera más correcta, y preferí ser bastante mesurado con el tiempo. Normalmente un vinilo tiene 20 minutos, 22, ponerle por lado, y llegué a colocar un tema más, pero me daba cuenta que estaba muy en el límite. Y en la fábrica de vinilos mismo te dicen, cuantos más margen tiene, la calidad va a ser mejor. Claro, entonces por esa razón vas a escuchar un audio de mucha fidelidad en aguja, sin necesidad de escuchar algo que fuera comprimido, que te va a restar calidad en graves, en medios o en bajos. Bueno, eso ya es una cuestión meramente técnica que la gente que conoce de audofilia va a notar a primera impresión, y me alegra mucho de que el disco en este formato haya tenido muy, pero muy buena aceptación. Hablando de este detalle, Beto, viendo que el vinilo ha tenido muy buenas ventas, no me extrañaría que la gente vaya a solicitar algún tiraje a futuro, un nuevo tiraje de lo que es Mental Asylum a futuro. Pero no sé, viendo este mismo experimento que ha funcionado con los fans, ¿has contemplado, por ejemplo, rescatar algunos otros álbums clásicos de la banda y ponerlos en este formato? ¿O consideras que a partir de aquí, este podría ser como un punto y aparte para Beto Vázquez Infinity en hacer o en expandir su música en este tipo de formato? Bueno, es una pregunta que ya surgió. Está bien la apreciación tuya. Mirá, Mental Asylum, cuando no esté más la edición que se hizo en vinilo, no va a repensarse. Porque quiero que sea limitado y que la gente tenga los originales, porque hoy lo conseguís, en 10 años va a ser una pieza de colección. ¿Se entiende? Entonces, en vez de gastar en una reedición, tal vez, hago lo que viene nuevo. Pero se contempló, sí, lo de sacar alguno de los viejos discos en vinilo. Y estamos haciendo también un mini marketing, ¿de cuál sería el disco indicado? El primero no se puede hacer por una cuestión de contrato. Pero a partir del primero tengo librada toda la discografía para levantarlo si yo quiero en vinilo. Lo que pasa es que, como te dije, es un gasto muy importante. Por más que esté coproducido, significa que te va a salir el 50%. Y con el 50% vos cubrís y podés llegar a hacer otro. Pero, ¿qué hago? A ver, ¿cuál sería el indicado? O mejor esperar a lo que viene, que obviamente, pasado unos meses, vamos a empezar a componerlo. Es una pregunta que todavía no lo sé. Si me preguntás, ¿y el próximo lo editarías en vinilo? La respuesta es un sí. Y lo anterior, me encantaría. Pero coproducido, no sé. Si alguien me lo propone, por ahí aceptaría a que se haga en vinilo. Es muy difícil. Pero la respuesta siempre es un sí. Vamos a esperar entonces el momento que las condiciones sean las indicadas y que al final de cuentas, pues la gente o los fans sean los que decidan si quieres hacer un rescate musical de tu discografía en este formato o ver qué sorpresa nos ofrece Beto Vázquez Infinity más adelante. Pero bueno, continuando aquí con la plática, Beto, la banda gozó de un momento muy importante con otro lanzamiento, como lo comentaste anteriormente, que fue Humanity, que por cierto aquí tengo el Digi, que me lo mandaste gustosamente. Y gracias por la firma y, por supuesto, por todo lo que implicó este esfuerzo. Me acuerdo yo que cuando salió en plataforma digital, eran como las 12 de la noche acá en... No, perdón, eran las 3 de la mañana en Honduras. Y me acuerdo yo que estaba con mucha expectativa de querer escuchar el disco por cuestiones de horario, pues Spotify no te lo va a lanzar todo en un horario simultáneo. Tienes que ambientarte a la hora de lanzamiento del país. Entonces, pues disfruté del disco de inicio-fin y de repente, pues pasaron unos cuantos meses, gracias a otro buen amigo como lo es Martín Maximiliano Lauria, que me mandó unas cosas por ahí. Entonces, pues me mandó este tremendo trabajo que cumplió hace unos cuantos meses, 11 años, que es el Existence, y el DVD de 15 años en Buenos Aires, en vivo, que por cierto, pues lo disfruté muchísimo en estos últimos años. Hablando de Humanity, como lo comenté anteriormente, marcó un punto muy importante en la carrera de la banda. Pero de repente, estaban cerrando el ciclo de giras, llega 2020, la banda se prepara para una situación de suspender planes, mientras la situación con el COVID y estas variantes se aclaraba. ¿Cómo fue para ti ver toda esta suspensión de planes, que desde 2020 nos ha afectado a todos por igual, y que ahora, pues en 2022, estamos pues empezando a ver un poquito la luz al final del túnel? Bueno, fue muy difícil el 2020 para todos, ¿no? No solamente para lo que es Beto Vázquez Infinity, pero lo curioso es que si haces una cronología más o menos de lanzamientos de año de la banda, a partir de 2006, cada dos años, perfectamente cada dos años, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, Humanity, Humanity, y este iba a caer en 2020. Por todo lo que vos decís, por supuesto, imposible ni siquiera grabarlo más o menos. Está bien que cada músico de la banda, por suerte, maneja Hobbs Studios y se puede ir adelantando manquetas o demos, pero estaba como preparado ya en 2020, ya estaba el arte gráfico y demás. Sin embargo, gracias a todo lo que pasó, se produce el último cambio de la banda, donde queda conformado para lo que venía y el nuevo disco. Y ese fue el único lado positivo que rescato, porque los cinco músicos que están hoy son los que terminaron grabando Mental Asylum, y fue por todo el tratamiento y todo lo que ha pasado, las demoras, las idas y vueltas, dimes y diretes y cosas no encontradas, y fue aclarando justamente en todo ese tiempo qué es, qué dirección y quiénes tenían que estar realmente y el por qué. Y así, el 2020 me dio el paso a rearmar mientras el disco se regrababa, porque lo regrabé, y a pensarlo de otra manera y enfocarlo de otra manera. Entonces, el 2020 me demoró el disco, pero me ayudó a que la banda sea concisa hoy. Y eso es lo único positivo que me dejó, porque hoy los cinco seguimos unidos, terminamos de grabar el disco, con la salida del disco, y ahora viene la presentación, y hemos ya debutado, como quien dice, en diciembre con esta formación, y al ver la reacción de la gente, fue lo que me dejó 2020 posesionado con una banda estable. Y eso yo lo tengo presente, y bueno, viste el viejo refrán que dice, qué sé yo, no hay bien que por mal no venga, bueno, acá se dice mucho en Argentina eso, se aplica, digamos. Hubo un mal general que afectó muchas cosas, pero que me obligó a tomar decisiones por ciertas cosas y conductas y demás, y fue donde hice una selección muy exhaustiva de quiénes deberían ser los que tenían que terminar esta formación para lo que venía. Y realmente creo que no me equivoqué, y gozamos de una buena banda, tanto humana como musical. Entonces, el 2020 me dejó eso. Fue como un año de transición, si se quiere, para todo el mundo, porque fue así, y yo no escapé a eso, pero me deja esa punta a favor, nada más, en cuanto al paso por la música en Metodas que es Infinity. Así es, muy interesante esto, y como tú lo dices, los cambios son para mejorar. Toda banda, pues, implica una evolución, y no puedes hacer una involución, sería algo meramente contradictorio. Correcto. Hacer este tipo de experimentos, y poder arriesgar la carrera de una banda que ya musicalmente ya está empezando a escalar, y que lo ha hecho en los últimos años con paso bastante firme. Me alegra mucho saber esto, que te sientes muy feliz con la formación que estás manejando actualmente, en especial con la aportación que han dado Guille y Melanie para este nuevo trabajo discográfico, y que la gente haya sabido disfrutar del debut, porque yo creo que el debut que hicieron hace un par de meses atrás, sin anuncio previo, sin tener una banda de soporte, hicieron de que ellos en particular se sometieran como una especie de examen o prueba de fuego que lograron, pues, mantener o obtener ese pulgar arriba, y en ese punto, pues, damos las felicitaciones acá desde esta entrevista a Guille y a Melanie por su interesante aportación para Mental Asylum. Y hablando de esto, Beto, pues, como tú lo comentaste, estaba hecho en 2020 ya todo el proceso, pero de repente, ¡pum!, la pandemia nos tira a un castigo, encierro durante muchos meses, confinamientos, y de repente, pues, como tú sabes, las noticias nos han caído como una especie de estrés, como una especie de bombardeo, muertos por todos lados, que la crisis en el mercado mundial, que la crisis en otros países, las medicinas, y todo esto que se había convertido en una especie de carrera contra el tiempo, que la humanidad estaba empezando a encarar con una pandemia que no teníamos conocimiento. ¿Cómo ha sido para ti tener esta experiencia de componer en una situación tan atípica como esta? Yo creo que todo esto que nos ha afectado te ha caído como una especie de inspiración bastante fuerte para hacer Mental Asylum, porque literalmente en este encierro nosotros nos hemos hecho nuestros propios asilos mentales en no caer en locuras o en suicidios. Exacto, exacto, bueno, Mental Asylum yo siempre digo que es la continuidad lógica de Humanity, porque justamente Humanity, como tú lo dices, ya las letras habían cambiado el rumbo, ya no eran fantásticas ni de cuenta de nada, ya eran letras tangibles, que hablaba ya de la actualidad y muchas cosas, y si mirás la etapa de Humanity te dice mucho. Y Mental Asylum es la continuidad lógica, o sea, venimos de Humanity y la continuidad de la etapa de Mental Asylum te dice exactamente lo que se vivió, lo que se sigue viviendo y cómo quedamos, o sea, está muy clara la etapa, para mí es muy directa con su título y el mensaje de las letras también, o sea, la mayoría de las letras diría que el 90% habla de cosas fuertes, desde el asilo mental por supuesto, contando una historia con el prólogo intro que está, es español al inverso, está invertido, obviamente, el desintigrador. Mira, me gustó muchísimo esa parte de la fórmula de Mental Asylum, la parte de la entrada, y dije yo, como aquí manejo un equipo de edición de audio, dijo, esto está al revés, entonces pongo todo esto al derecho, y de repente se escucha el mensaje escondido que habla de la destrucción, del caos, de cómo la gente se enfrenta a la convicción de que existe un cielo que no es real, bueno, me gustó muchísimo esa experimentación de poner un mensaje encriptado hacia el revés al inicio de la canción. Eso fue una tarde que estaba, todavía no había terminado de ver cómo abría el disco y se me ocurrió hacerlo, fui al estudio y logré mi voz en realidad, está con un pitch obviamente, para que tenga un color interesante, con unas buenas cámaras, y en el disco inclusive, y en el vinilo, está aclarado que es Spanish Inverted, o sea, está aclarado que es español, está la letra, obviamente, tanto en el vinilo como en el CD, en el booklet, está en inglés lo que se dice, pero está aclarado que es Spanish, porque así la gente que habla en inglés o el resto del mundo obviamente, sabe de qué la va el prólogo, aunque sea al revés, pero cuando leen el booklet o el vinilo, ven que en realidad cuando lo escuchan es Spanish, o sea, queda claro eso. Quería hacer un invento diferente, creo que lo logré, una tarde me desperté con esa idea y inmediatamente hablé con Diana y le dije, mirá, te voy a dar pautas de lo que quiero, algo muy sencillo pero que sea oscuro y que sea tipo que sea fico así, o sea, muy muy oscuro y me entendió perfectamente y después cuando me mandó más o menos la base que había armado le dije, perfecto, esto es lo que buscaba. A mí me gusta mucho, por ejemplo, experimentar con cosas nuevas, obviamente lo sabés, y digo, no sé, voy a hacer algo diferente que no lo hice nunca en un disco mío y dije, ¿y por qué no grabarlo yo también? Entonces fui al estudio y lo grabé y ese fue el resultante y es verdad, la historia cuenta con los títulos entrelazados más o menos de qué edad va y de lo que vas a escuchar en Mental Asylum. O sea, como introducción me pareció interesante hacerlo y realmente me quedé muy conforme con el resultado. Y definitivamente, pues aquí tenemos otro trabajo que ya consolida tu, pues ya consagrada carrera ya con tu, ya con siete discos. Como es una tradición en cada álbum, pues siempre cuentas con invitados nacionales e internacionales. Por ejemplo, mencionar la aportación que dejó el gran Claudio Marcielo, por ejemplo, Tito García, Cristian Vidal, Patricio Molini, Sergio Berducheski, Snobby, Snobby Shaw, por ejemplo, Jessica Leto, incluyendo, pues aparece participando Brunela Boloco que también hizo su aportación en dos tracks. Quisiera saber cómo te has sentido o qué impresiones has tenido tú de la participación de músicos nacionales e internacionales. Que como lo comenté al inicio de la pregunta, siempre en Beto Vázquez Infinity, la fórmula de tener invitados siempre va a estar presente. Eso es parte de su ADN para meterle mucho más sabor, mucho más carácter a cada una de las canciones que presentas en cada disco. ¿Cómo te has sentido tú en participar con todos estos invitados que aparecen en esta nueva placa? Bueno, en principio yo creo que cada vez que hay invitado a una persona, la persona que se comprometió ya a grabar un instrumento o una voz lo hace de corazón realmente bien y se involucra en lo que estamos armando. Y yo cuando recibo las pistas la verdad que hay que ser agradecido como lo digo siempre. De todas maneras te hago una aclaración todas las formaciones que he tenido. Yo creo que cada músico que pasó también en la parte nacional y el vivo abro también dejó lo suyo para no desprestigiar tampoco al que ya pasó por la banda. O sea, si no estás por algo pero en el momento fue bueno entonces tampoco voy a desprestrar al que ya no está me parece que hay que decirlo eso también. Pero con lo nuevo como tú dices cada persona que nombraste ha aportado algo importante y ha dejado algo. A mí me parece que el resultante final de cada uno si escuchaste los tracks te vas a dar cuenta que fue bien elegido para cada canción. Eso es lo importante. Que tenga que ver con el concepto y con el sonido que busco para la producción final de lo que va a ser el álbum y yo creo que cada uno que nombraste todos sin dejar a nadie afuera absolutamente dejaron algo positivo con lo mejor de sí y que terminaron ayornando el producto como yo quería que suene y lo interesante que muchos me dicen che y cuando lo hacen en vivo ¿cómo lo hacen? Obviamente somos cinco músicos capacitados y no regrabamos ni mandamos pistas y está todo programado como para que suene muy fiel a lo que se hizo. Melanie tiene una voz muy adaptable a todos los estilos Diana apuntala con los growls y con las segundas voces y ya ahí tenemos un punto a favor y obviamente Leo es un excelente guitarrista que inclusive no usamos regrabaciones pero por supuesto tiene pedales con armonizaciones y demás que te hace sonar como el disco. Eso es lo más importante. Entonces me parece que cada uno que nombraste y cada uno que grabó en el disco sin dejar a nadie afuera de los que dijiste dejó un buen aporte y quedó muy bien parado en el trabajo que han hecho en Mental Asylum. Así es y por supuesto esto es uno de los tantos méritos que tiene el disco además de ser punto fuerte la producción el arte que como siempre Lolita Naguel pues hace de las suyas en la parte del diseño gráfico los buclex las fotos el arte es una delicia pues ver todos estos detalles si hay alguna oportunidad más adelante Beto yo ya hablé anteriormente con Lola voy a gestionar comprarte un disco que por favor me lo firmes para tenerlo aquí en mi escritorio y degustarlo ya una vez que ya lo tenga ya en físico ya en digital ya lo escuché fue una tremenda pasada así que ya solamente me queda contemplar ya el apartado en el formato de CD porque vinilos pues no tengo porque no tengo tornamesa así que más adelante pues si la oportunidad me lo considera pues hacerme un equipo analógico porque también coleccionó cositas así clásicas pero bueno vamos a continuar aquí con la entrevista amigos y por supuesto abajo en la descripción les voy a dejar las direcciones para que ustedes puedan conocer más de Beto Vázquez Infinity su Facebook sus comunidades si quieren comprar su material también le vamos a dejar por ahí el link de la tienda y también su canal en Spotify para que ustedes puedan escuchar de su discografía ¿Cómo te has sentido en estos 22 años de carrera que estamos llegando en este año 2022? la banda ha facturado muchos álbums muchos directos en escena nacional en Argentina y por supuesto tu nombre o el mejor dicho el nombre de Beto Vázquez Infinity ya ha tenido eco a nivel nacional mi pregunta es ¿consideras tú que la aportación de Beto Vázquez Infinity necesita tener mucho más reconocimiento fuera de Argentina o consideras tú que esta aportación a través de todos estos años con todo lo que has hecho desde Nepal hasta ahora ha sido valorada para que la gente te haya seguido y que haya dicho esta es una banda que realmente vale la pena apoyar ¿qué piensas tú de esto? Bueno a mí me parece que como la música es tan variada hay gente que tal vez alguna etapa le gusta más que otra lo cual respeto por supuesto pero cada disco es una aventura nueva para mí entonces eso va creando un público bastante variado y una aceptación por decirlo de alguna manera de personas que por ahí piensan que vos haces una cosa pero termina viendo que haces mucho más que lo que pensaban y creo que el reconocimiento se va dando con los años y creo que lo que más reconoce la gente es justamente el no claudicar y nunca dejar de sacar producciones ni de componer porque es muy fácil sacar un disco o dos y después se terminan separados muchas bandas no es el caso de esto entonces creo que la gente dice sí creo en esto porque tiene continuidad y nunca decae y siempre está pensando en lo que va a venir y eso es verdad a nivel internacional las críticas de mental que decía son muy buenas Lolita acaba de subir una de no me acuerdo qué país era en este momento y está en inglés pero se entiende muy claro y dice bien claro como diciendo esta banda no es amateur ojo una cosa así dice vos le decís bueno bien hay mucha gente que se está dando cuenta que esto es en serio que me encantaría traer más reconocimiento bueno aquí es músico no si uno pelea siempre por lo que uno ama pero estoy conforme igual y agradecido mirá este año es verdad hace 22 años que se formó Beto Vázquez Infinity pero hace 20 años en abril creo que fue el 27 voy a mirar bien se cumplen 20 años de que Beto Vázquez Infinity tocó en España con bandas muy importantes cito Barón Rojo Ángeles del Infierno New Dark Moor Shaman de Brasil con André Matos obviamente el viejo amigo y querido André y si cumplen 20 años y voy a poner en el Facebook de amigos de Beto Vázquez Infinity que es un alternativo que mucha gente chatea conmigo y demás voy a poner un fragmento de creo que 5 minutos inédito de la fecha que Beto Vázquez Infinity tocó en España que cumplen 20 años y en ese momento lo van a ver el tecladista era que hoy es muy conocido por Rata Blanca Danilo Moschen Danilo Moschen sale de Beto Vázquez Infinity lo van a ver ahí en vivo en España un excelente músico y persona aclaro y van a ver muchos músicos que no están pero lo importante es la reacción de la gente y eso es muy lindo eso para mí es un recuerdo muy lindo y lo pongo dentro del reconocimiento porque nos respetaron muchísimo mirá que lindo que si puedo tocar a una vez con la banda en Honduras obviamente que placer sería ¿quién nos gustaría escuchar que la gente conozca bastante de tu propuesta para los que son amantes del metal sinfónico yo creo que verán en Beto Vázquez Infinity una propuesta nueva con aire fresco y por supuesto la gente va a pensar esto es algo nuevo no señores hay que indagar un poquito más de su pasado yo creo que por esa razón como tú lo dijiste pues ya tener ya una existencia de 20 años o de 22 años como banda pues es muy muy significativa como tú lo comentaste Beto siendo tú pues el protagonista que ha vivido esta aventura con un sinnúmero de músicos que han pasado por tu fila bueno mencionaste a Lido Moshin también puedo mencionar otras personas muy interesantes dentro de la escena como Marcelo Ponce que también hizo pues carrera importante en Nepal con Cruel Adicción trabajó con Logos por ejemplo Diego Leone el mismísimo Pablito Soler quien más podemos mencionar por acá Martín Magliano bueno hay un sinnúmero de músicos que han pasado por tus filas y que miran en Beto Vázquez Infinite como una escuela de aprendizaje no solamente como una banda sino que también ellos han tomado pues en Probar Contigo esos conocimientos musicales y que cada uno de esos discos que has hecho a través de los años Beto representa una parte importante de la historia que has tejido hasta el día de hoy y consideramos que pues Mental Asylum pues es otro paso que tú has dado y que ha sido muy acertado para los fans como tú dijiste sin baladas pero sí con mucha fuerza y eso significa que Beto Vázquez Infinity a pesar de todas las dificultades han sabido pues poner el pie firme contra todos estos obstáculos sí por eso sobre el tema del reconocimiento creo que que hay gente que sigue descubriéndolo y esa es la parte más linda esa es la parte más linda inclusive a veces cuento anécdotas importantes vos sabés que yo tengo una disquera acá una tienda de discos y me ha pasado en alguna oportunidad y es muy lindo vivirlo de este lado de esta manera de que entre una persona y me diga tenés el último de Beto Vázquez Infinity a mí lo cual es buenísimo eso entonces yo lo atiendo como cualquier persona porque yo acá atiendo como cualquier humilde obviamente entonces le digo sí Tomás cuánto es tanto me paga me dice bueno gracias mucho y se va y yo digo bueno qué bueno que no haya conocido porque significa que me descubrió por algún medio y cuando realmente vea la foto más de uno vuelve me dice pero sos vos y dice sí o sea yo lo tomo naturalmente eso esa parte sí pero es muy gracioso eso pero es muy lindo también porque bueno también está el que pasa y te mira y pasa por la vidria y te vuelve a mirar hasta que se anima a entrar y te dice hola Beto sí y me da la mano y lo saludo obviamente como corresponde y empieza a hablar ahí hay muchos que no se animan a entrar a veces me ha pasado hay muchas anécdotas que tengo en la tienda que es muy lindo porque yo vivo con y para la música desde aquí y desde mi estudio entonces yo soy me siento un privilegiado en esto realmente de trabajar desde los músicos o mi producción con Lola o todo lo que hacemos y atender a la gente y ver acá a la gente gente que viene del interior del país de Argentina y viene a Buenos Aires entonces sabe que tengo una tienda y que tengo remeras o camisetas o playeras como se llamen discos CDs discografía mía vinilos y pasan y cuando te ven es como que se quedan pero me encanta porque cuando ven que los trato de igual a igual que eso lo aprendí justamente como debe ser de las personas que trabajaron conmigo de afuera yo he pasado tardes grabando con Fabio Leone de Rhapsody con Kimotol quien en el estudio con Olaf Thorsen y me han tratado de esa manera entonces ¿quién soy yo para tratar al otro con otra dimensión? ¿no es cierto? nosotros tenemos que aprender siempre de la gente que está realmente arriba en el podio digamos de los ídolos de uno mismo porque por más que te traten de igual a igual no dejan de ser mis ídolos también es un privilegio muy grande que tengo con esto y que tengo que estar muy agradecido son experiencias que he tenido que no me alcanzaría una tarde es más hay gente inclusive Lolita que me ha dicho vos deberías escribir un libro con todas las experiencias que has tenido desde Nepal de grabar con André Mato obviamente en el estudio tocar en España con André Mato anécdotas de compartir un hotel en bandas con bandas de tocar en Brasil de muchas cosas que la verdad que soy muy agradecido y cuando la gente te empieza a conocer por medio de notas como la que estás haciendo por curiosidad mente abierta por supuesto por todo el estilo que abarco más acá o más allá y ven que es una banda que abarca todos los estilos y la descubren y empiezan a preguntar y ahí es donde viene el reconocimiento que es lo que vos me preguntas y ahí es donde yo me siento agradecido cuando che cuando sacas algo nuevo uy que bueno que te preguntan eso pues eso es una buena muy buena señal de que las cosas están marchando muy bien dentro del campamento sónico de Beto Vázquez y por supuesto eso es también una muy buena señal de que los fans están degustando de lo que tú has estado haciendo a través de estos últimos años Beto hablando de todo esto de la pandemia y toda la grabación que implicó el nuevo lanzamiento no sé si la banda ha tenido la oportunidad de participar en festivales online yo no sé si tú eres partidario o no de este tipo de modalidades yo sé que las bandas buscan acercarse en todas las en todas las formas posibles a los fans que los fans necesitan música nueva sentirse motivados en sus casas a pesar de no estar así frente a frente a un escenario pero al menos pues las pantallas ya sea de una computadora o de un celular al menos permiten hacer ese ese acercamiento sin necesidad de poner en riesgo tanto la integridad de bandas técnicos como del público no sé si estás de acuerdo o no este tipo de modalidades o si has participado ¿cómo te has sentido? bueno mira esto la respuesta viene podemos retratarnos un par de preguntas atrás esto sí participé en dos oportunidades de la Argentina en Metal Fest online con bandas de todo el mundo no de Argentina ¿por qué? bueno estaba buena la propuesta ¿por qué? porque 2020 no podíamos hacer nada prácticamente entonces es como que estaba buenísimo realizar algo a mí generalmente los streaming no me gustan voy a explicar por qué yo no haría un concierto streaming no puedo pero no porque no me dan los músicos porque no puedo terminar un tema y que no haya una persona delante mío disfrutando de lo que hago me suena muy frío ese es el problema está buenísimo la gente que lo ha hecho y si le fue bien o le redituó y me parece genial pero en principio nosotros los cinco músicos no es que hacemos esto por el dinero nada más no lo hacemos porque nos place hacerlo y lo sentimos y eso hablo por los cinco músicos y un streaming si bien está bien yo no estoy en contra del streaming ni de las bandas que hacen sobre grabaciones en vivo simplemente a mí no me gusta yo quiero que el músico toque lo que se escucha no quiero regrabaciones quiero visceral la banda en vivo siempre supera al disco en cuanto al choque que te va a producir cuando la veas y cómo suena porque es visceral a mí me gusta sentir la música y tener un concierto para un camarógrafo nada más me suena un poco que me falta algo ahora bien ¿servía el proyecto? bueno sí porque bueno también te ve mucha gente del resto del mundo ¿no? porque las banderas del mundo se entrelazan entre las propuestas de las bandas y está bueno entonces tuve la propuesta de Argentina Metal Fest Online y acepté fíjate cómo fueron las cosas acepté en tiempos de pandemia con las formaciones de Humanity hice dos temas y acepté con la última formación que es la de Mental Assign estoy en dos Argentina Metal Fest Online que no fue muy bien muy muy bien inclusive no quiero pecar de no sé cómo suene pero la producción mismo me dijo que fuimos uno de los puntos más altos las dos veces que participamos y eso me hizo sentir muy orgulloso realmente estuvo muy coproducido muy muy profesionalmente se ha visto y ha sonado muy bien no voy a decir que no y parece que a la gente le ha gustado esto vino de la mano de un colega tuyo de Rubén Ramos de Espectro FM supongo que lo ha desconocido mis saludos a Rubén por cierto me alegra mucho de que tiene sido muy buena muy buena colaboración para este proyecto sí es muy profesional Rubén es una persona muy profesional y también apoya a Beto Vax Infinity porque como como vos también reconoce muchas cosas desde la trayectoria o lo dilatado de la carrera como sigue creciendo y fui invitado de mano de él y por supuesto confié en la producción y demás y muy agradecido me gustó la experiencia no voy a decir que no pero todas las todas hubo una petición mía para poder participar uno era que quería entrar dentro de las dentro de las diez primeras bandas yo no quería llegar al final ni cerrar ni todo eso le dije si me pones sexto séptimo yo acepto esa una la segunda propuesta fue voy a hacer dos temas solos porque pedían tres a todas las bandas le pidieron tres y yo quería hacer dos vamos a decir pero por qué te restás un tema porque hay gente que no te conoce y tal vez no le gusta lo que haces entonces pongo dos temas variados diferentes en el estilo y que la gente decida si hago tres y no me conoces tal vez te termino aburriendo y uy ¿cómo termina esta banda? quiero ver otra entonces lo corto a veces a veces más es menos y menos es más en este caso yo consideré que para la banda le beneficiaba hacer dos temas y no tres como todas las que participaron por supuesto Rubén me lo aceptó y ahí fue donde entramos en el Argentina Online Metal Fest y muy conforme con la experiencia sinceramente y con el trato de la producción de Rubén obviamente claro y al final de cuentas los comentarios que la gente estaba haciendo desde diferentes partes del mundo hicieron de que se fijara muchísimo en tu propuesta y este es el resultado que tenemos actualmente exactamente hablando de la discografía la historia que has hecho Beto a través de los años quisiera preguntarte si eres del criterio de revisitar discos enteros en una gira o en un directo te voy a poner por ejemplo un disco que ya en este año 2022 cumple 20 que es el Beyond Space Without Limits escuchar por ejemplo Within My Madness el clásico Soldiers of Hope Goddess of the Sea Sarax por ejemplo Devil's Vision son temas bastante clásicos y que por supuesto pues yo sé que a nivel nacional salió una versión de un disco pero de repente para la edición especial incluyeron pues una colección de covers que se llama El Tributo a la Música Volumen 1 no sé si tú tienes contemplado hacer este tipo de experimentaciones o piensas hacer alguna especie de edición especial para este disco que como dicen por ahí muchas bandas hacen cosas especiales cuando hay un lanzamiento de 20 25 o 30 aniversario por ejemplo bueno por el momento no aclaro es un disco que me gusta mucho que fue muy bien vendido y como bien decís hay una edición limitada que viene en un contenedor con dos tapas y dos discos es muy linda es una edición limitada que creo que actualmente creo que quedan no sé menos de 20 o sea ya no hay de esos discos inclusive del original Billions Pay Without Limits edición simple también se está acabando ya por yo cuando hice hice una par ahora no ahora por supuesto con las cantidades de ventas que hay no vas a hacer 5.000 discos se entiende pero en ese momento estamos hablando muchos años atrás se podía entonces bueno se está acabando y no voy a reeditarlo por lo menos por el momento no tengo pensado ahora los temas que nombraste hay muchos que seguimos haciéndolo en vivo actualmente te estoy hablando por ejemplo un tema muy difícil muy difícil para tocar y lo hacemos en vivo es justamente Within Mad Madness es un tema muy difícil y lo hacemos con esta formación e inclusive nombraste a Devil Visions que lo vamos a hacer justamente para este próximo año lo vamos a incorporar por la temática que estamos haciendo con los pasajes que tiene y nombraste varios temas más que lo seguimos haciendo pero hacer una reedición preferiría ir para adelante realmente a no ser que alguien me diga bueno mira que te parece esta propuesta y la verdad en este momento prefiero como se juega el fútbol patear para adelante no para atrás claro es un ejemplo que pongo a mi la música para mi la música es el fútbol se juega para adelante nunca para atrás ahora de hacer algo diferente o algo no lo pensé francamente pero estoy honestamente con miras ya a lo que tiene que venir atrás de mental asylum yo ya hablé con los músicos incluido incluido todos obviamente y ya le dije bueno el camino es este y ahora lo que viene va a ser por acá ya lo hablé con los chicos y imagínate si estoy pensando ya en la continuidad y esto salió en noviembre que está diciendo que tengo las miras puestas ya en lo que viene entonces perder tiempo ensayando sacando arreglando reversionando en este momento con algún algún viejo no me parece que no sería prudente justamente por el éxito que está teniendo la banda en estos últimos dos discos y en esta última etapa entiendo muy bien lo que dices y bueno mencionaste es un punto muy curioso que Lolita te estaba diciendo que por qué no haces un libro para compartir memorias y bueno tú sabes que hay un sinnúmero de proyectos que dentro de una banda se pueden ofrecer bueno por ahí ya te mencioné esto de reeditar o revisitar discos o hacer aniversarios pero la pregunta obligada para Beto Vázquez Infinity ¿qué va a pasar con Beto Vázquez Infinity cuando lleguen a sus 25 años de existencia? Uff bueno faltan 3 años o sea que falta pero el tiempo pasa volando Beto así que de repente estamos volando y de repente ya estamos en los 25 para ese momento si tengo la suerte de poder continuar y bueno voy a tener un disco nuevo ya para esa época así que supongo que no sé tal vez sería la idea estaría bueno hacer un vinilo de grandes éxitos por ahí agarrar de todos los discos dos temas o un tema porque ya voy a tener ocho discos prácticamente voy a tener un vinilo armado el más representativo de cada disco tal vez y hacer un compilado digamos de vinilo en serie vinilo de edición limitada con algún DVD bonus en vivo con la formación actual no sé algo vamos a hacer claramente si son 25 años me parece que son unas bodas creo que son de plata a los 25 años que no es poca cosa vivirlas con una banda así que si algo algo voy a hacer prometo que algo voy a hacer claro que sí bueno y si es posible pues también de que sea muy meritorio para la banda poder hacer giras bueno si las condiciones mejoraran pues al menos que la banda pudiera salir y pudiera tener una experiencia probando con otros públicos a nivel de Latinoamérica o España yo creo que sería más que justo y meritorio que Beto Vázquez tenga ese momento de gloria dentro de su carrera en actualidad Beto aprovechando todo el empuje que tienen con Metal Asylum pues ya me comentaste que tienes próximos compromisos para marzo si no me falla la memoria o tienes más fechas programadas para este año 2022 o solamente por ahora es lo que tenemos ahorita en agenda no hay programas el 12 de marzo presentación oficial de Beto Vázquez Infinity el 14 de mayo vamos a abrir un show para Ginger ah mira que bien los ucranianos muy buena banda por cierto ya estamos confirmados después en agosto tenemos el Nalwish Fest es un festival de tres bandas nada más se guerra Beto Vázquez Infinity y antes de fin de año en el medio puede pasar algo también de todo esto pero antes de fin de año creo que se viene el concierto más grande en el mejor lugar de Argentina que estamos convocados ya con una banda internacional de muchísimo nombre y todo el mundo la conoce pero no puedo darte más datos que esos esto va a ser llegando casi a fin de año estamos convocados por ahí bueno pues vamos a dejar entonces que el tiempo sea quien decida y quien ponga las sorpresas para no matar el momento porque si lo decimos desde ahora vamos a esperar o quizá nada pueda ser que en el último momento pueda que no vayan pero bueno vamos a dejar de que eso ustedes lo pongan en sus redes y que la gente se vaya motivando para apoyarlos y por supuesto que degusten de las otras propuestas que se presentan en el plano internacional ya de visita en Argentina en este año 2022 bueno mi querido Beto qué mensaje deseas enviar ya al cierre de esta amena plática que hemos tenido a toda la gente que nos ha visto y que ha degustado de este video reporte y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo aquí en Conexión Rock Radio para mí siempre ha sido un honor un privilegio poderte atender siempre vamos a tener la puerta abierta para poder apoyar a Beto Vázquez Infinity y por supuesto que la música no falte siempre en esa inspiración que tú y tus compañeros de banda hacen para todo el mundo porque yo creo que como dicen el regalo más importante para las almas es la música y yo creo que bandas como ustedes pues merecen estar ahí activas siempre en nuestros radades sónicos en principio para mí es un placer dar notas esta semana di muchas y me place si no no las aceptaría obviamente así que el agradecido tengo que ser yo porque me escuchan porque me atienden porque difunden porque hacen que la gente se interese entonces el agradecido primero soy yo contigo por el espacio que me das y con toda la gente obviamente desde Honduras hasta el resto del mundo que sé que escucha tu programa que sé que es muy importante también entonces para mí es un honor poder dar una nota con vos cada vez que la hacemos y el mensaje sería ustedes en Honduras no saben cómo nos gustaría tocar para ustedes y para el público fuera de Argentina porque para el músico es un placer tocar y es muy lindo yo ya lo viví repito en España con Beto 2 que es Infinity sentirse un poquito extraño en una tierra extraña porque sería como el tema de Iron Maiden porque es un desafío porque es el tener el fervor de la gente porque la gente tiene expectativas porque te esperan porque realmente sentirse el cariño de la gente en cada concierto y cada uno sabe que arriba del escenario nosotros vamos a dejar lo mejor con todo el amor y toda la pasión que tenemos por esto así que dar un abrazo a todos los oyentes las gracias a vos por supuesto y ojalá se cumpla este deseo que siempre quiero y quise para Beto Vázquez Infinity alrededor del mundo así que solamente me resta darte las gracias a ti de igual manera a Lolita si me está bien si me está escuchando por ahí al fondo de la tienda ella está trabajando yo estoy adentro del local y ella está afuera está afuera esperando que termine la nota así que yo le voy a dar tus saludos obviamente ok mándale por favor mis saludos a ella y de igual manera pues mándale mis saludos al resto de la banda de nuevo en buena hora nuevamente por este este trabajo y por supuesto pues nuestra casa de radio está siempre con las puertas abiertas para apoyarte y esperamos que esta sea otra de esas tantas pláticas que vamos a tener a futuro dentro de lo que es la historia de Beto Vázquez Infinity que sigan los éxitos que sigan las giras y que por supuesto la gente siga degustando del arte que tanto tú y tus compañeros están haciendo así que solamente me resta desearte enviarte un abrazo acá desde Honduras hasta allá hasta Buenos Aires por favor cuídense y por supuesto aquí nos vamos a estar pues sintonizando o platicando más adelante aquí nuestros canales cuando gustes Johnny sabes que las puertas mías también están abiertas para vos y todo lo que necesites así que gracias a vos bueno damas y caballeros esta fue nuestra entrevista aquí en Conexión Rock Radio con Beto Vázquez Infinity y por supuesto completamente invitados como le hemos dicho para que puedan seguir a la banda puedan conocer más de su interesante historia ahí en nuestras redes también tenemos algunos análisis notas anteriores que hemos hecho aquí con este interesante personaje y por supuesto invitados nuevamente para que degusten de su discografía a través de sus diferentes plataformas distribuidas a nivel mundial soy Johnny González que la pasen muy bien que el rock y el metal no falten siempre en su dieta diaria amigos por favor cuídense y nos seguimos escuchando y viendo aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales en Conexión Rock Radio que la pasen muy bien que tengan buen día ¡Gracias! ¡Gracias!